Me alegro que estén aquí y que puedan disfrutar de esta obra. Aquí no hay solamente trabajo de grandes artistas, sino también guionistas, escritores, directores. La verdad que hay un trabajo muy fuerte de queridos artistas varelenses. Sí, hace dos días se vio creerlo. Hoy es el tercero. Súper contentos. Nos parece bárbaro porque, bueno, como está la situación hoy en día, hay muchos que no pueden acceder a una entrada de un espectáculo. Así que la verdad que lo que están haciendo es bárbaro para todos. Me gusta y yo ya vine el año pasado igual. Me pareció increíble, me re encantó y la pasamos re bien, re lindo. Hay un gran trabajo de gente muy joven, pero muy profesional y que seguramente a ustedes les va a gustar mucho porque además la obra, y esto para los padres también, deja una enseñanza para que nuestros niños y niñas puedan seguir creciendo, aprendiendo, jugando y divirtiéndose. Espero que puedan disfrutar mucho de la obra y, bueno, ahora ya los dejo. Muchas gracias y buenas tardes.